En la colonia Lázaro Cárdenas, en Catepec, habitantes buscan agua como sea. En los triciclos en los que generalmente se transportan botes de tamales para vender, los vecinos ahora llevan cubetas, tambos y botes de agua. Y es que debido a la escasez de agua en la quinta zona de Catepec, familias han buscado la manera de llevar agua potable hasta sus viviendas, ya que en la red hídrica no cae agua desde hace cinco años. Oiga, ya estos carritos ya no venden tamales ni elotes ni nada, en agua. Rosaura empuja más de cinco veces al día el carrito, que le prestan en el que lleva un pequeño tambo y un par de garrafones. Aunque es cansado, sabe que es la única manera de llevar agua potable a su casa. Cinco viajes está con el carrito. Sí, porque lleno este, dejo este y con mis botes y yesos he hecho el otro viaje. Oiga, ¿usted no trae tambo porque es más pesado? No, sí tengo tambo, pero son los que se están llenando. Ah, los lleno. Los lleno. Ahí está pesado. ¿Cuántas veces a la semana haces esto? Dos, hasta la otra semana. Recorre más de 20 calles desde su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta el único registro que presenta fuga, y que es donde cientos de carritos se forman esperando su turno para cargar agua. Pero manejar estos carritos no es fácil. Su peso, ya cargados, supera los 200 kilos. Las calles en mal estado, el sol y los topes han provocado accidentes. Incluso se han volteado derramando toda el agua recolectada. Si no le sabes medir, a nosotros ya nos pasó. ¿Ya se voltearon una vez? Una vez. Oiga, ¿y todo el esfuerzo del agua que había antes? Sí. ¿Se cayó? No, no se cayó, pero ya se estaba cayendo. Pero saberlo manejar también, porque tú no crees que es tan fácil manejarlo. Los vecinos de la quinta zona de Catepec han recurrido a este nuevo método de acarreo de agua debido a que una pipa cuesta hasta los mil pesos y la red hídrica no funciona desde hace años. Con uno, Fernando Cruz. ¡Gracias!